Nunca debes creerte una captura de pantalla como esta. Porque es tan fácil como ir a fakedetail.com y ahí seleccionar la red social que querramos simular. Por ejemplo, seleccionamos WhatsApp y aquí escribimos la conversación que querramos. Incluso podemos cambiar la hora, la batería que tiene el teléfono y si queremos que se vea como un Android o como un iPhone. Finalmente le damos a descargar y así de fácil es hacer capturas de pantalla falsas de conversaciones que nunca han pasado y de cualquier red social. Y es por eso que...